¿Qué es la calidad humana? Y utilizaremos todos los medios posibles que estén a nuestro alcance para poder coadyuvar a que el desarrollo sea integral, no solamente en el orden físico en nuestra ciudad, sino y por sobre todas las cosas en el desarrollo humano y en la proyección de la familia como eje centro de la sociedad piñaciense. Aspiramos, añoramos y hacemos votos para que la celebración del Día Internacional de las Discapacidades no sea para resaltar diferencias físicas e intelectuales entre nosotros, sino que esta celebración sea la oportunidad para fortalecer más los vínculos de unidad, de solidaridad, de compromiso, para comprometernos todos a trabajar más y unidos al amparo de los valores de la justicia y de la solidaridad. Reciban este sencillo y humilde homenaje, hecho con cariño, con afecto, con dedicación, al cual el Gobierno Municipal los ha invitado en esta tarde. Muchísimas gracias. 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 Gracias.